Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a las emisiones de la plataforma Streaming de Muel TV. Un gusto saludarlos y gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy estaremos conversando sobre la muy esperada llegada del reconocido congreso, lo que la verdad importa, el cual aterriza por primera vez en Chile, de la mano del grupo Security. El 13 de junio, en Espacio Riesco, más de 1.500 escolares serán testigos de historias extraordinarias, seminarios, programas educativos, entre otras actividades que se desarrollarán en el evento. Para conocer más sobre esta actividad, hoy nos acompaña Carolina Barrentes, cofundadora y directora de los congresos Lo que la verdad importa. Y también está con nosotros Isabel Allende, gerente de cultura corporativa del grupo Security, compañía aliada para el desarrollo de este congreso. Hola Isabel, hola Carolina, bienvenidas a Muel TV, ¿cómo están? Muchísimas gracias, felices de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Natalia, gracias por recibirnos, gracias Muel TV por permitirnos dar nuestra visión en estos temas. Muchas gracias a las dos por acompañarnos acá, y bueno, vamos a hablar de lo importante, y para ello quiero comenzar con Carolina. ¿Nos podría contar cuál es la historia de la fundación Lo que la verdad importa, que por lo que sé tiene 15 años ya, y cuál es el trabajo que ustedes realizan? Pues mira, la fundación Lo que de verdad importa nació en Madrid hace ya 17 años, y nació de una manera muy bonita, ¿no? Nosotros en principio lo que hacíamos era ayudar a otras ONGs y fundaciones a desarrollar su labor, pues haciendo para ellos distintos tipos de eventos benéficos, para que ellos pudieran recaudar fondos, hasta que María Franco, fundadora de Lo que de verdad importa, bueno, pues llegó a nuestras manos por una causalidad el diario de un emprendedor norteamericano, al que nunca hemos llegado a conocer, Nicolás Forsman, que bueno, pues teniendo una vida ideal y perfecta, de la noche a la mañana le diagnosticaron un cáncer terminal, le dieron poquitos meses de vida, y bueno, pues al darse cuenta, ¿no?, de que tenía tres niños pequeños a los que no iba a poder ver crecer, decidió escribirles a modo de legado un escrito, un diario al que llamó What Really Matters, lo que de verdad importa, y en el que quiso dejar plasmado pues todas aquellas cosas que cualquier papá le gustaría que sus hijos fueran aprendiendo a lo largo del camino, ¿no? Entonces, este señor falleció a los pocos meses, entonces su viuda hizo una edición de este libro para familiares y amigos, con la suerte de que una de estas ediciones, por otra causalidad, llega a nuestras manos, lo leímos en la oficina, y cuando lo leímos pensamos lo que pensaría cualquier persona, ¿no?, porque te tienes que dar cuenta de lo que de verdad importa cuando llega una tragedia a tu vida, ¿no?, sea un cáncer, sea un accidente, sea cualquier cosa de las que tarde o temprano nos pasan a todos en la vida, ¿no? Y dijimos, jo, qué pena, ¿no?, que cuando eres joven no sepas valorar estas pequeñas, grandes cosas, ¿no?, esto es lo que de verdad importa, y pensamos en hacer algo para que los jóvenes, cuando tienen toda la vida por delante, pudieran reflexionar y pudieran valorar estas pequeñas cosas para que dieran sentido a su vida profesional, personal, y para ayudarles a convertirse en adultos más luchadores, más solidarios, más tolerantes, más perseverantes, y este es el origen de los congresos, lo que de verdad importa, y de la fundación que toma el nombre de este diario, y que, bueno, pues que hoy está presente ya en 10 países, está presente en 10 ciudades en España, y felices de estar por primera vez de la mano del Grupo Security aquí también en Chile. Excelente, qué bonita historia. Y saben, ustedes desde el Grupo Security tienen un sello muy marcado y muy centrado en las personas con un compromiso social. ¿Cómo nace la idea de trabajar en conjunto con la fundación lo que la verdad importa, y cómo deciden traer por primera vez a Chile este reconocido congreso que lleva el mismo nombre de la fundación? Mira, fue, bueno, iniciamos conversaciones hace más de un año ya, y nos llegó referido por distintos lugares, entonces eso ya te resuena, imagínate una fundación española, geográficamente súper alejado, y que te llegue referido por distintos lugares, eso ya te resuena como que tenía una naturaleza en común, una filosofía en común, que la hacía bastante coherente de trabajar juntos. Somos un grupo financiero, un howling, que opera en Chile hace más de 30 años, y en los últimos años en Perú también, y somos reconocidos por el mercado por generar relaciones de confianza, con nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros proveedores, y esas relaciones de confianza ya reconocidas y que el mercado habla y reconoce, está construido sobre la base de algo muy, una filosofía muy bonita y muy simple, a la vez es el respeto por la dignidad de la persona que tengo al frente, sea este el colaborador, el cliente, el proveedor, y eso es lo que está detrás de nuestro día a día, de la forma en que trabajamos como empresa, pero a la vez estamos conscientes de que en esta filosofía que no es solo, no se limita solo a los límites de la organización, sino que va más allá, genera un impacto sostenible más allá de quienes somos nosotros. No solo limitarse a, no dañar, al medio ambiente, sino que ir más allá y hacer el bien incluso, estableciendo estas relaciones tan fuertes. Y nada, entonces cuando nos vemos lo que planteaba, lo que de verdad importa, fue como una sorpresa, como dijimos, guau, qué espectacular, esto suena tan natural de apoyar y ojalá traer a Chile. Y tiene que ver con eso, con ir incluso a otro grupo de la sociedad, que son los jóvenes, los adolescentes, y cómo a través de ellos, ¿verdad?, generar impacto conectándolos con valores humanos súper profundos. La verdad, el amor, la perseverancia, la solidaridad, la consideración por el otro. Y desde ahí, a través de ellos, en el fondo, reconectarlos a ellos también con su verdadero propósito y cómo ellos trascienden en la sociedad también. Entonces, ha sido una gran, gran, gran sorpresa poder encontrarnos en el camino con la Fundación. Entiendo. Súper. Esta pregunta va para las dos. De acuerdo con lo que mencionan ambas, la Fundación y el Grupo Security buscan avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible y forman un punto común entre los proyectos que realizan ambas instituciones. Cuéntenos un poquito más de las iniciativas de cada una y cómo buscan impactar. Iniciamos con Carolina. Bueno, pues los objetivos de desarrollo sostenible por supuestísimo están en nuestro ADN como Fundación. Y si tuviera que decir con cuáles está más ligado este proyecto en concreto dentro de todos los que desarrollamos dentro de la Fundación, te diría que el principal es la educación de calidad. Es fundamental una educación. Yo añadiría una educación para todos y yo añadiría una educación en valores porque yo creo que es un complemento fundamental. O sea, es importantísima la formación académica de nuestros jóvenes, pero también lo es la formación en valores. Entonces, ahí es donde nosotros queremos incidir y añadir ese plus que yo creo que es fundamental si queremos conseguir una sociedad más justa, más tolerante, más luchadora y más comprometida. Y otro objetivo yo creo que es importantísimo que es establecer alianzas para concluir nuestros objetivos, que es otro de los ODS, que esto es un claro ejemplo de ello. Estas alianzas que establecemos con entidades, con empresas, con instituciones, con centros educativos, con el grupo Security, con gente tan maravillosa como el equipo tan maravilloso que se ha creado aquí en Chile de voluntarios que están trabajando y que han hecho posible que una delegación de esta fundación surja aquí en Chile. O sea, al final cuando quieres llegar lejos tienes que unirte a más gente y a más gente que hable tu mismo idioma, que apueste por lo mismo, que apostamos en la fundación y eso es lo que hacemos. O sea, crear una gran familia para poder impactar más en la sociedad. Pero yo, fíjate, dentro de esos ODS yo añadiría uno más que creo que a alguien se le olvidó y es fundamental, ¿no? Y es fomentar los valores humanos. Si pensamos un poquito yo creo que si tuviéramos ese objetivo como el objetivo fundamental de la Agenda 2030 los otros 17 se cumplirían por arte de magia casi, ¿no? Porque es la base de todo, ¿no? Si tuviéramos todos esos valores tan necesarios habría tolerancia, habría igualdad, habría desarrollo, habría empleo. Entonces, yo creo que a alguien se le olvidó ese objetivo y yo creo que es el que da sentido a todos los demás. Isabel, ¿y por tu parte? En el caso nuestro está esa convicción, ¿verdad? Que es la que nos inspira pero al mismo tiempo también hay un plan, ¿verdad? Hay una hoja de ruta asociada a nuestra estrategia de sostenibilidad que hemos establecido y tenemos siete de los objetivos de desarrollo que estableció Naciones Unidas como parte de nuestra hoja de ruta concreta, ¿verdad? Y hemos venido avanzando ya hace un tiempo atrás a través de distintas iniciativas algunas co-creadas con nuestros colaboradores otras también a través de nuestro oficio, ¿verdad? de industria financiera tales como acciones de voluntariado donaciones apoyo a algunos artistas artistas algunos deportistas paralímpicos y a través de nuestro oficio también recientemente por ejemplo financiando el primer fondo chileno de electromodilidad nuestro tradicional seminario económico también son distintas iniciativas que entre sí conversan ¿verdad? y que forman parte de esta estrategia deliberada y a la cual se establece una cierta cadencia de avance para realmente ir alcanzando lo que nos proponemos esa es la forma en que hemos ido y bueno lo que de verdad importa trabajar ahora con la fundación es uno más en este objetivo y como decía Carolina que es mejor que ir de la mano con lo que de verdad importa en esta misión de compartir lo afortunados que somos al final las organizaciones tienen en lo interno son afortunadas logran generar bastantes frutos y por qué no compartirlo con la sociedad claro que sí ahora volvamos al congreso como tal Carolina quiero que nos cuente cuándo se llevará a cabo a quién está dirigida esta actividad con qué se van a encontrar los asistentes y si es posible también poderlo ver por vía steaming pues mira la primera edición del congreso para jóvenes lo que de verdad importa en Santiago de Chile va a ser el próximo 13 de junio va a ser en el espacio riesgo que es un auditorio maravilloso y en el que vamos a tener la oportunidad de acoger a más de 1500 jóvenes que van a asistir de centros educativos asociaciones juveniles organizaciones de todo colectivo de todas partes de Chile este es un proyecto abierto a todos los jóvenes de unas edades en torno a los 16 desde los 16 a los 22 años aproximadamente que van a poder asistir ya te digo de forma totalmente gratuita a una experiencia que de verdad no les va a dejar indiferentes además hemos elegido las historias de esta primera edición con mucho cariño para responder e incidir un poquito teniendo en cuenta las problemáticas y las inquietudes de los jóvenes chilenos que al final son muy similares a las de los jóvenes que participan en estos congresos en otras partes del mundo a lo mejor tan diferentes como Amán en Jordania París Chiapas en México Madrid es lo bonito que al final te das cuenta que los valores también unen a los jóvenes y bueno los protagonistas de esta primera edición van a ser no sé si dejarlo un poco ahí como pero bueno nos vamos a hacer un avance en participar a un Pepe Romano que él es mexicano fue presidente del Club América de fútbol y tiene una historia de adicciones tremenda él va a compartir una historia pues bueno un poquito para que veamos que teniendo una familia perfecta siendo teniéndolo todo de repente por amistades por malas decisiones puedes arruinar tu vida y sin ningún ánimo moralizador pero sí que va a compartir su historia para que muchos jóvenes a lo mejor que se vean en una situación un poco como de duda o que estén ya dentro de ese mundo no pues puedan reaccionar y salir de ello o prevenir próximas a lo mejor actitudes en torno a temas de adicciones luego vamos a tener a Miriam Fernández que lleva con nosotros muchísimos años ella es española nació con parálisis cerebral sus padres al enterarse la dieron en adopción y bueno fue adoptada por una familia a la que no se le puso nada por delante los médicos les dijeron que su hija no iba a poder caminar ni hablar ni bueno sería un poco más que un vegetal y con el amor de su familia incondicional con una actitud positiva tremenda y una sonrisa que te la quieres llevar a casa bueno Miriam no solo camina y habla sino que canta de maravilla ganó un concurso de talentos en España Got Talent es actriz es directora de teatro es escritora y nos va a demostrar que con optimismo y con ganas y con perseverancia y ganas de comerte el mundo pues se puede superar cualquier cosa y por último queríamos una historia de aquí una historia de alguna persona en Chile que también tuviera algo que decir a los jóvenes y elegimos a Tomás Recar porque tiene una historia también de compromiso y de entrega que nos pareció muy bonita y de emprendimiento social y de cómo a través de lo que te apasiona de tu vocación de lo que te gusta hacer si eso lo haces añadiendo que pueda ser algo que aporte algo a tu sociedad y que cambie las cosas pues lo tienes vamos todo para ser feliz y generar un impacto en tu entorno que es lo que hace Tomás desde su organización trabaja mucho con la educación y también va a transmitir una historia muy bonita también para dar un mensaje de emprendimiento y de participación de colaboración de responsabilidad de que todos tenemos algo que va a aportar a esta sociedad y bueno lo invitaremos a organizaciones a participar en esto y va a ser de verdad un evento yo creo que increíble para todos los que van a poder estar ahí y los que lo puedan seguir día streaming porque lo vamos a difundir a nivel internacional para que gente de todas partes del mundo puedan disfrutar de este evento que estará colgado en nuestra página web y en la del grupo Security en lo que de verdad importa .rg y ya te doy la palabra Isabel y continúas y nos dices cuál es la página de Security disculpe antes de seguir quiero preguntarle a Carolina ¿cómo llegan esas historias extraordinarias? pues fíjate que al principio nos costaba mucho porque tristemente lo que prima o lo que más ruido hace en este mundo es el lado más oscuro la sombra la luz el que mata el que engaña el lado más negativo de la condición humana digamos pero poco a poco te das cuenta que hay historias de gente maravillosa haciendo tremendas cosas vamos increíbles por los demás que superan cosas vamos extraordinarias ¿no? y que nunca están nunca se les da el espacio que se les tiene que dar ¿no? entonces al principio pues buscábamos en las noticias o en cualquier punto que nos pudiera servir de inspiración ahora no te puedes imaginar la cantidad de historias que recibimos ¿no? al contrario tenemos hasta que filtrar porque esto es como cuando estás embarazada y solo ves embarazadas por la calle pues es igual ¿no? ahora encontramos historias dignas de ser contadas por todos lados y ahora lo complicado es seleccionarlas ¿no? las que participen en estos congresos tan importantes o sea que tenemos la suerte de tener un mundo lleno de historias maravillosas que contar y que pueden servir de inspiración para los demás muy bonito ahora vuelvo con Isabel me gustaría que nos comentara qué significa para el grupo security haberse vinculado con esta fundación para nosotros realmente motiva mucha emoción estamos muy expectantes creemos que es una fundación que nos identifica plenamente como institución con nuestros valores corporativos ¿verdad? y de forma concreta también nos ayuda a avanzar en nuestro plan de desarrollo sostenible de impacto en la sociedad más allá del valor económico que uno realmente como organización también produce ¿no? y justamente ahora más que nunca post pandemia donde el grupo los jóvenes realmente quedaron han estado muy afectados la erupción de la inteligencia artificial las redes sociales creemos que es un grupo de la sociedad que necesita apuntalarlos son el corazón de la familia son parte importante de la base de nuestra sociedad entonces ayudarlos a ellos apuntalarlos a que reconecten con su identidad con estos valores humanos profundos que los que los ayuda a revisitar incluso su propósito creemos que puede ser de gran impacto para todos para Chile para el mundo entonces la labor que hace la fundación es realmente muy bonita creemos que ojalá podamos multiplicarlo por muchas sesiones más muchos eventos en Chile y ojalá poder llevarlo a otros países también seguir avanzando eso para nosotros ya nos llena de orgullo nos emociona muchísimo y también muy agradecido de que la fundación nos haya considerado a nosotros como un partner en este país creemos que va a ser algo muy revelador bueno y lastimosamente el tiempo vuela discúlpame adelante quería reforzar el llamado a que se sumen al congreso va a estar transmitido a través de streaming en la página de la fundación lo que de verdad importa y también en nuestra página web de Grupo Security www.gruposecurity.cl ahí estaremos generamos ojalá estas conversaciones asistiendo al congreso y revisitándolo incluso en la familia con los amigos es algo que se puede ver una y otra vez al menos yo las he visto varias veces y es muy bonito ahora sí como les decía lastimosamente el tiempo vale con esta pregunta ya nos vamos despidiendo Carolina el trabajo de la fundación en Chile apenas está comenzando ¿verdad? y este congreso viene siendo un abre boca de lo que ustedes buscan desarrollar aquí porque no nos cuenta qué otros proyectos además de los congresos tienen para Chile pues tenemos muchísimos proyectos muchos de ellos es verdad enfocados en jóvenes así que tenemos proyectos también que les acompañen porque fíjate que decíamos el congreso es maravilloso pero pero nos decían los propios centros educativos ¿no? y la gente que participaba sales de ahí con tal hambre de ayudar de comprometerte de ser mejor persona que dices ¿y ahora qué? ¿no? no me puedo esperar un año más a que llegue una segunda edición una tercera una cuarta entonces hemos ido creando otros proyectos pues para acompañarles en su día a día y que esta formación en valores pueda seguir durante todo el año ¿no? y así surgen pues otros proyectos como nuestra aceleradora profesional que lo que intenta es que esos jóvenes que ya han cumplido la mayoría de edad y que llega el momento de incorporarse al mundo laboral pues que lo hagan desde un enfoque también en valores porque puede ser un maravilloso profesional tener una formación académica maravillosa pero no te olvides nunca de esos valores que también te van a ayudar a triunfar no solo como profesional sino como persona ¿no? ser una persona pues eso tolerante respetuosa luchar por lo que quieres conseguir responsable comprometida íntegra ¿no? esos valores tan importantes en la empresa y eso también nos llevó pues a generar otro tipo de proyectos más enfocados en la empresa porque también es importantísimo ¿no? que esos valores estén presentes en el mundo de la empresa con lo cual también hacemos muchos proyectos dentro de las empresas que quieran apostar porque sus empleados directivos clientes se empapen también y se nutran de estas historias tan tan interesantes ¿no? y luego tenemos pues por ejemplo otro proyecto que sería maravilloso que pudiera ver la luz aquí en Chile que lo hacemos con personas mayores porque decíamos fíjate en la fundación que lo que hacemos es transmitir historias que merezcan la pena ¿no? y cuántas historias que merecen mucho la pena tienen nuestros mayores ¿no? personas que muchas veces están solas personas que no tienen a nadie que les escuche y vidas y historias que se van a perder si no si no se hace nada ¿no? y son historias pues de de gente que ha vivido guerras que ha emigrado para sacar adelante a sus familias que han luchado para salir adelante ¿no? tienen infinidad de valores entonces creamos un proyecto que se llama Tu historia de verdad importa que lo que pretendes es o no sacar a la luz todas esas historias de nuestras personas mayores que de otra manera se van a perder ¿no? entonces hacemos matches entre nuestros protagonistas que son los mayores y narradores que son jóvenes voluntarios que a través de un de una serie de acompañamiento con estas personas mayores pues los dos crean el libro de sus vidas ¿no? un libro que se les entrega a cada mayor diez ejemplares para que familia amigos y la sociedad en general no olviden estas historias que también de verdad importan es otro proyecto precioso y así infinidad de cosas que se pueden traer a Chile que estaremos felices de hacerlo poco a poco ustedes ya se adelantaban con una invitación pero ahora finalizando quiero darles un espacio chiquitito a las dos para que inviten a quienes estén interesados a ver este congreso Isabel dar un espacio y detenerse un momento para escuchar estos temas estas historias bonitas bueno y yo solo añadir que como decía un ponente nuestro el que tenemos mucho cariño Jorge Font de México ¿no? si no asistes o no ves un congreso lo que de verdad importa no pasa nada pero si asistes o puedes verlo aunque sea por internet te pueden pasar muchas cosas y muchas cosas buenas que seguro que te van a enriquecer muchísimo como persona entonces animo a todo el mundo no solo a jóvenes ¿no? como dice Isabel jóvenes, adultos centros educativos familias que no dejéis de ver este congreso y no dejéis de ver todas esas historias de gente maravillosa que ha pasado por estos más de 200 congresos que hemos hecho ya en estos 17 años y que están todas colgadas en la página web de la fundación lo que de verdad importa punto org a disposición de cualquier persona que las quiera que las quiera ver ¿no? incluso como una herramienta en los centros educativos hay historias que te hablan de bullying de adicciones de de todo ¿no? de emprendimiento de tolerancia de integridad de responsabilidad yo creo que merece mucho la pena brujulear como decimos en España en la página web porque seguro que hay contenidos muy interesantes para cualquier persona me imagino que sí ahora sí llegó la hora de despedirnos pero no queremos cerrar esta entrevista sin antes agradecer a Carolina Barrentes cofundadora y directora de los congresos lo que la verdad importa y a Isabel Allende gerenta de cultura corporativa del grupo security muchas gracias por habernos acompañado acá en este espacio que estén muy bien un gusto haberlas tenido a las dos acá de verdad que sí gracias a vosotros muchísimas gracias gracias Carolina y a ustedes los dejamos invitados a revivir esta entrevista a través de Emol TV hasta pronto ¡Gracias!